He visto que en la cabecera de tu programa, tú apareces yendo en moto, me da la sensación de que llevas un piercing en la ceja. Sí, sí, es verdad. ¿Llevabas piercing antes? Sí, hasta hace nada, hasta que el equipo de campaña de las narices me dijo, Pablo, te tienes que quitar el piercing. ¿Qué me dices? ¿Por imagen? Claro, como estas cosas que tiene uno que asumir y que no me gustan nada. ¿Por qué? Eso a mí me pregunté yo, ¿por qué? Y me dijeron, no, porque la imagen que se transmite es un símbolo... ¿Con un piercing? Eso es un peligro y hay que tener siempre miedo a eso, ¿no? Que de repente cambies demasiadas cosas. Pero es verdad que también la estética es una manera de transmitir un mensaje. Entonces, si los compañeros a mí me dicen, modera algunas cosas, porque hay gente que puede entender como una falta de respeto determinadas cosas, aunque a mí me dé exactamente igual, pues bueno, hay que ser cuidadoso. Esto es como quitarse la gorra si entras a un sitio o tratar de, no sé, si vas al funeral de una persona que es muy religiosa, pues hombre, a lo mejor te puedes poner una camisa negra que si vas al tanatorio a ver a otra persona, pues no es necesario. Y yo con eso no tendría problema. No sé si es bien bien un ejemplo de la nueva política que a alguien, pues por una cuestión de imagen le digan, oye, quítate una cosa como un piercing porque igual nos resta credibilidad. No sé si es el mejor ejemplo. Puede ser, lo que pasa, alguien me dice a mí es como, Pablo, lo fundamental es que la gente escuche lo que estás diciendo, no que hablen de tu piercing o que hablen del pendiente porque ya bastante hablan de la coleta y con la coleta has sido tajante y has dicho que no te la vas a cortar. ¿Te recomendaron que te la cortases la coleta? No, no se atreven con eso. Pero decían, hombre, ya tienes una edad, Pablo.